Muy buenos días amigas y amigos que me seguís en mi canal. Bueno, os voy a preparar hoy unos chipirones rellenos en salsa y los ingredientes son los siguientes. Mirad, los chipirones, 10 chipirones he cogido, estos que vienen congelados pero vienen muy bien y los he limpiado bien, vienen ya limpios, pero bueno. Luego las patas de los chipirones y las aletas las he picado picaditas para hacer el relleno. Luego tenemos aquí sal, pimentón dulce de la Vera, pimentón exquisito de aquí de Madrigal de la Vera, muy bueno. Pimienta molida negra. Luego tenemos aquí 3 huevos, 5 ajitos, 4 o 5 ajos bien picados y un vaso de vino blanco. Yo en este caso le voy a echar sidra y su sal correspondiente. Y luego en la sartén hay que echarle un chorro de aceite para hacer los guisos. Y ahora vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar. Primeramente vamos a pasar los chipirones por el aceite. Que se nos alargan un poquito, se los doran, doraditos. Y se les reservará. En dos tandas, de 5 y 5, lo vamos a hacer. Esto vamos a hacerlo hasta que estén bien doraditos. Bueno, ya veis que están doraditos, pues ahora se reservan. Hay que sacarlos y reservarlos. Bueno, acto seguido vamos a hacer la salsa. En este mismo aceite vamos a echar la cebolla. Bueno, en este aceite sofreímos ahora la cebollita y la sofrita. Se me ha olvidado antes que no lo he dicho, que lo voy a decir ahora. Hay que usar también o maicena o harina, un poco de harina. Una cucharada sopera de harina o cucharada y media. Luego ya cuando toque. ¿Vale? Podemos sofrir bien la cebollita. Echamos también unos pocos de ajito, que se sofrían con la cebolla. Y dejamos unos pocos, un poco de ajo. Lo dejamos para hacerlo para el relleno, como veis. ¿Veis? Un poquito de ajo, para el relleno. Le echamos también un poquito de sal. Un poquito de sal. A los chibirones que hemos apartado, si queréis le echéis un poquito de sal ahora por encima para que la vayan chupando como está caliente. Sal. Y le vamos a echar también pimienta molida, un poquito. Así estarán luego potentes. Bueno, con eso es suficiente. Y seguimos. Bueno, una vez que ya está doradita la cebolla, le vamos a echar, yo le voy a echar maicena hoy. ¿Sabes? Se puede echar harina, ¿eh? Lo mismo. Pero vamos. Le voy a echar una cucharadita de maicena, colmada, dos. Dos cucharadas de maicena. Ahí está. Y ésta la guisamos ahora. La vamos a ver para que se hagan. Y tenemos, o si queréis caldo de pescado, compráis. Y si no, agua. Yo voy a echar agua, ¿eh? Bueno, ahora ya le echaré el agua. Como veis, ya está guisadita. ¿Lo veis? Le vamos a echar agüita. Ya os digo que si queréis caldo de pescado, lo podéis comprar y lo echáis. Esto y a mover. Al que vaya pesando, ¿eh? Una vez que ya lo tengáis, más grueso o menos grueso, como vosotros queráis. Como vosotros queráis, se pasa por la batidora. Hay que batirlo todo, ¿eh? Como ya os lo digo. Así que, ala, a mover aquí hasta que esté a vuestro gusto. Le echamos un poquito de sal, hasta que ponga a su gusto. Muy bien. Y seguimos moviendo. Bueno. ¿Veis que queréis más gruesa la salsa? ¿O sea más líquida? Pues le echáis más agua o más caldo. Ahí estamos. Le voy a echar más. Esta salsa viene luego muy bien para mojar. Para mojar pan, buenísima. Me come mucho pan, dicen, pero bueno. A nosotros nos entra de todo. Hacemos a todo. Tenemos buena boca. Bueno, vamos a hacer esto. Lo voy a hacer y lo voy a pasar por la batidora. Bueno, mirad. Ahora que ya está molida la salsa, la he pasado por la batidora. Le voy a echar el vasito de sidra. Que puede ser vino blanco, que es lo normal. Que tenga aquí una sidra, que no me la bebo. Le vamos a echar esto. Y a calentarla, para que espese bien. Y le vamos a echar una cucharada de pimentón dulce. No se lo he echado antes, porque si no, al batirlo se queda blanco. Y lo que se trata es de que la salsa nos quede roja. Entonces, ahora ya echaremos una cucharadita y media de café. De pimentón dulce. Le da sabor y color. Eso es. Y ahora, a mover. Y a que se caliente todo bien. Ahora esto seguido. Ya lo enseño ahora cuando esté de su color. Ahora esto seguido. Luego voy a hacer el sofrito de las patas y el relleno. Bueno, como veis, lo he tenido unos 10 minutos cociendo y moviendo con el pimentón. Ya se queda rojito. Y ahora esto se va a reservar, porque ahora voy a hacer el relleno. Bueno, como veis, en la misma sartén que hemos hecho antes, el sofrito, hemos echado un poco de aceite. Le vamos a echar los ajos. Los ajitos. Están todos bien, ya todos los que quedan. Aquí. Eso es. Y ya vamos a sufrir un poquito. Esto ahora ya. Aquí queda algo de gelatina de los calamares, de la cebolla. Menudo dolor, sale. Menudo dolor. Bueno, pues ahora voy a hacer esto. Y ahora ya os digo lo siguiente. Bueno, ya que veis que está cochadito un poquito, le vamos a echar las patitas. Estos picados con las patitas y las aletas. Y este hay que cocharlo bien. Hay que hacerlo bien. Bueno, vamos a hacer esto. Y ahora os digo otro paso. Siguiente. Venga, pues vamos a seguir con ello. Bueno, una vez que se ha hecho, que se ha evaporado el líquido que he soltado más o menos, un poquito, conectamos los huevos. Los he batido, pero no los he batido mucho, ¿sabes? He roto las yemas más que nada. Ahora se echan los huevos. Y esto sin dejar de mover, para que se haga. Para que se quede sueltecito. ¿Ven? Esto ahora ya no dejamos de moverlo. Nada más que mover y mover. Se mezcle todo, se integre todo bien. Y ahí es moviando. Hasta que lo tengamos ya cuajado todo y todo deshecho. Bueno, pues esto ya veis que está todo picadito. Ya lo estamos moviendo hasta que se queda todo suelto. Esto lo vamos a dejar que se enfríe un poco. Y acto seguido, vamos a rellenar los chipirones. Con una cucharita de café, tranquilamente, se lo mete dentro y se lo cierra con un palillo. Ahora os diré la maniobra. Pero esto ya lo tenemos todo preparado. Todo listo. ¿Vale? Esto es que se fría. Para luego rellenar. Bueno, pues ahora seguiremos. Bueno, mirad. Aquí tenéis uno que le he rellenado. Con la cucharita, con paciencia, y con los dedos se le mete y luego se le pone un palito así. ¿No veis? Y ya está. Bueno, y luego ya os digo lo que hay que hacer. Bueno, mirad ahora. Ya los tengo rellenos y me ha sobrado todo esto. Pues entonces esto se aprovecha y se echa con la salsa y con ello. Entonces ahora vamos a poner los chipirones. Lo voy a hacer aquí. Como hay mucha salsa, que ha salido mucha salsa, no la voy a echar toda. Entonces, lo vamos a preparar aquí. Y el relleno ese para la salsa viene estupendo. Ahí está. Colocamos estos, los 10 aquí. Que luego, estos 10, y mengua mucho. He visto al principio como eran de grandes. En la presentación. Y mirad cómo se han quedado. Bueno, pues se los pone así. Se los prepara así. Y ahora, le echaremos el caldo que nos parezca. Mirad. Lo tengo aquí apartado. Reservado. Entonces, ahora le echamos. Vamos a la salsa. Y lo que quede, se puede reservar. Si hacéis un arroz o algo, lo podéis echar. Bueno, pues esto. Lo cubrimos de salsita. Un poquito por aquí. Bueno, ya está. Y entonces, esto ahora lo vamos a calentar. Y si queréis, lo podéis tener unos 20 minutos cociendo, ¿eh? Le vamos a poner aquí que cueza. Cuando veis que cueza, le ponéis una tapadera. Y que cuezan ahí unos 20 minutos, 25. Si son 30, mejor. Más blandito se pone, ¿eh? Ese es un truquillo para que estén blandos, ¿eh? Bueno, pues esto ahora. Esa salsita nos vale. Vamos, va a salir una salsa. Estupenda. Estupenda. Y huele, ¡oh! Como huele, mancha. Bueno, tenéis salsa aquí. Si veis que, que eso mengua mucho, le cogí, le echáis un poquito más de salsa, que para eso la tenéis, ¿sabéis? Le vais añadiendo. Bueno, pues esto ahora, si le dais 30 minutos, mejor todavía. Venga, pues vamos a ello. Mirad, mirad cómo va espesando. Qué maravilla. Todavía le quedan 10 minutitos. Le he puesto 25. ¿Sabéis? Pues ahí va. Bueno, ahí tenéis. Ya 25 minutos más, ¿sabéis? Ya lo voy a apagar. Lo voy a aguantar un poquito más. Lo voy a aguantar hasta 30, hasta 30 minutos, así a fuego lento. Mejor todavía. Más tiernito le estarán. Y luego ya lo presento. Mirad, ahora que está a punto ya de terminar, se le va a dar un poquito de perejil. ¿Eh? Un poquito de perejil. Ahí está. Ya que siga cociendo un ratito. Y plato listo. Ahora ya lo presentaré. Bueno, amigos y amigas, así nos quedó el plato. Buenísimo, exquisito, lo he probado y está de sabor espectacular, ¿eh? Bueno, pues, hasta la siguiente receta, darle a me gusta y mandarme comentarios. Acepto críticas, también. O sea, que no hay problema. Así que, hasta otro día y hasta otro vídeo. Chao. ¡Gracias!